Buenas noches y bienvenidos a click por click como siempre a esta hora nos conectamos para saber todo lo que pasa en internet y las redes sociales hoy un motivo especial nos reúne y es que vamos a conocer las cinco noticias más vistas de nuestro canal de youtube empezamos porque en el lugar número 5 hay deportes en el número 4 hay un vídeo musical que una a dos artistas de quién se trata aquí se los mostramos en el pony fútbol algunos de sus jugadores intentaron hacer el gol con el que james rodríguez ganó el premio púscas esta noticia compartida el 15 de enero obtuvo 26 mil reproducciones y ocupa el lugar número 5 en este conteo de click por click no sé después del 1 a 10 por ahí un 7 y si lo pasa todo el mundo casi nadie pasa un gol como él como lo hizo él no sólo por técnica el gol de james merecía el premio según los chicos la definición del volante colombiano no es la más común y es digna de un crack primero que todo veo el balón hacia dónde viene levanto la cabeza de mi compañera y que toca si la paro de pecho más bien como abrir la cancha para que el jugador que la toque haga un centro pero hasta el mismo james sabe que la hazaña será difícil de repetir no duro está está bravo pero no yo yo pienso que si sigo intentándolo quizás marque gol de otras facturas 11 años después en la misma cancha las ilusiones y el reto de ser tan grande como el tolimense aparecieron juan pablo muñoz volante creativo del bordo cauca coincide con james pues si eso sale una vez de mil y le salió pero una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace el desafío no le quedó grande al pequeño 10 de cauca la música también hace parte de este conteo por eso en el lugar número 4 están maía y maluma durante la grabación del vídeo fiesta de verano esta noticia compartida el 28 de enero del 2015 obtuvo 30 mil reproducciones en nuestro canal de youtube telemedellín aquí te ves y hace parte del conteo de lo más visto del año en nuestro canal de youtube la artista maía decidió unirse a este movimiento musical y ahora junto a maluma prepara su nuevo material se trata de la canción fiesta de verano que promete ser un éxito en todos los rincones del país la realidad es que nosotros armamos fiesta de verano en puerto rico con gocho con xantana con motif grandes productores de ricky martin de pitbull de wisin y yandel y yo oigo esto le falta un nervo esto le falta algo yo llamo a maluma y le digo te voy a mostrar una canción si te gusta dime si si vas pa' esa me dice de una parcera no sé qué y yo le digo bueno entonces a entrar yo creo que estamos uniendo fuerzas la música colombiana representando muy duro y para mí más que un placer trabajar con maya que es una gran cantante y una gran persona entre todos estas dos voces presentarán muy pronto la canción y el vídeo clip de fiesta de verano que se rodó en bello y que dejará en evidencia la complicidad musical que hay entre maya y maluma maluma va a ser mi llave con el que yo llego a la a la fiesta en la noche y recordamos un poco esa fiesta de verano cuando me enamoré de alguien una de las ideas de que maluma llegue conmigo y que sea como como mi mi parcero como le dicen aquí es porque yo tengo más que todo amigos muchos muchos amigos hombres y no muchas amigas mujeres y siempre que salgo es así fiesta de verano es el primer sencillo del nuevo disco de maya quien decidió abrir su música hacia un ambiente más urbano y de diversión y ahora vamos a conocer la posición número 3 y la número 2 porque allí hay dos incidentes de tránsito que dieron mucho de qué hablar este año aquí se los mostramos en el conteo de las notas más vistas de noticias telemedellín en nuestro canal de youtube telemedellín aquí te ves el subsecretario de movilidad se pronunció a raíz de las agresiones sufridas por un agente de tránsito por parte de una mujer esta noticia obtuvo 58 mil reproducciones y fue compartida el 14 de junio de 2015 y ocupa el lugar número 3 en clic por clic ocurrió en san juan compalace centro de medellín el llamado es a que respeten a todas las autoridades ya sean agentes de tránsito agentes de policía cualquier tipo de autoridad que está brindando de seguridad en medio de su estado la mujer les explica a las autoridades y de los gritos pasa el llano estos hechos lamentablemente se están volviendo repetitivos el show no paro ahí cansada de discutir e insultar abre el carro saca una silla y se sienta en plena vía pública para relajarse por unos segundos los insultos contra agentes y policías vuelven a aparecer el vídeo de la noticia donde una persona arrolló a un agente de tránsito en enero del 2015 obtuvo 162 mil reproducciones y ocupa el segundo puesto en este conteo anual de clic por clic usted no sabe quién soy yo es quizá la frase más popular del año en colombia y una mujer de medellín fue la protagonista este año no solamente por esta frase sino porque es la noticia más vista en nuestro canal de youtube telemedellín aquí te ves aquí se las presentamos sin antes recordarles a ustedes que seguimos hablando en año nuevo también a través de arroba telemedellín en twitter e instagram y por supuesto en facebook a través de telemedellín aquí te ves a ustedes les deseamos un feliz año nuevo melisa bermúdez vuelve a ser parte de este conteo de los hechos más vistos del 2015 en el vídeo difundido por noticias telemedellín en donde la joven agrede un agente de tránsito este hecho obtuvo 200 mil reproducciones y fue compartido el 14 de junio del 2015 siendo la noticia más vista de nuestro canal de youtube en este año hasta aquí noticias telemedellín gracias por acompañarnos recuerden que todo lo que pasa en medellín y el valle de aburrá lo es primero aquí en noticias telemedellín feliz noche y feliz año y y y ¡No las toqué! ¡No las toqué! ¡No las toqué!